Vamos con información ocurrida durante la madrugada, los vecinos en Chorrillos se alertaron al ver estas pintas subversivas. Ha ocurrido en la cuadra 1 de la avenida Los Faisanes, muy cerca al óvalo de la avenida Guayla. Son imágenes captadas durante la madrugada. Los vecinos, por supuesto, llamaron desesperados, preocupados por la situación. Pero a esta hora, 6 con 39, son los propios vecinos los que han borrado estas pintas terroristas de sus fachadas. Por supuesto, no iban a permitir que quedara durante todo el día de esta manera. Y hay que recordar que hace muy poco, Abimael Guzmán, en medio del juicio que se le lleva por el caso Tarata, dijo que estaba muy mal de salud. Fue una aparición pública después de mucho tiempo y ahora ocurre esta situación. ¡Gracias!